Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 21 de junio, Salmo 47. Recordamos Señor, tu gran amor. Recordamos Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos Señor, tu gran amor. El monte Sion, en el extremo del norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos Señor, tu gran amor. Recordamos Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre Señor y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos Señor, tu gran amor. 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 Recordamos Señor, tu gran amor.